Música Una tarde de juegos, música y diversión, se vivió en la residencia oficial de Finca Las Costas para festejar el Día del Niño, invitados por el gobernador Juan Manuel Urtubey y su esposa Simena Sarabio Toledo. Alrededor de 250 alumnos de las escuelas Calixtogauna, San Juan Bosco y del Cuerpo Infantil de Las Costas vivieron una tarde de deporte y recreación. Durante la jornada, que se extendió durante toda la tarde, profesores de educación física y personal de la Secretaría de Deportes llevaron adelante diversos juegos y también asumieron el cuidado de los niños. Además compartieron el almuerzo y la merienda con tortas dulces y gaseosas. En la ocasión, el gobernador Urtubey se dirigió a los maestros y padres presentes a quienes agradeció por su invalorable trabajo por el bien de todos los niños. Sin el trabajo, el amor y la vocación de ustedes, nada de esto sería posible, expresó el mandatario provincial. Por su parte, Simena Sarabio Toledo, quien compartió momentos de baile y juegos con los chicos también expresó su agradecimiento por ser parte de este día de compañerismo y diversión. La jornada finalizó con la entrega de bolsas con regalos para todos los chicos presentes.